Hoy vamos a hablar con un empresario y político ecuatoriano que triunfa en Miami-Dade, así que acompáñanos. Negocios en Digital 784. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que hablamos y que nos apasiona de todos los profesionales y empresas que estamos constantemente buscando que nuestros negocios se crezcan más y pues se apalanquen, claro que sí, a través de diferentes canales digitales. Y hoy estamos un jueves más, jueves 23 de septiembre del 2021. Vamos a hablar sobre un tema y tenemos un invitado especial, un ecuatoriano, como ya les comentaba en la intro, que ha triunfado en Miami y que nos va a comentar aquellos detallitos, aquellos insights, qué es lo que hizo él para conseguir ese éxito que hoy por hoy él goza. Pero claro, no es sin antes invitarles a que dentro de cateman.com ya saben, tenemos las mentorías para generación de negocios B2B. Si eres un profesional, una empresa que necesitas buscar alianzas y tener leads de manera constante, la estrategia dentro, una buena estrategia dentro de LinkedIn te va a ayudar. Así que esto dentro de las mentorías, cateman.com es las mentorías, lo podrás revisar, nos podrá, nos gustará ver cómo podemos ayudarte en ese proceso, en esa transformación. Y claro, también agradecer a nuestros auspiciantes oficiales, que es Game Systems, con soluciones tecnológicas de la información, comunicaciones y aplicaciones exitosas que aportan valor, obviamente, en la reducción de costos de los negocios para las empresas. Y esto con equipos de alta, alta calidad, como son Huda Packard Enterprise y Aruba. Adicional, antes de entrar en esta valiosa entrevista, comentarles que, claro, nos retransmiten este contenido a través de nuestros canales aliados, Tu Voz TV, El Vanguardista y Contraportada, que lo pueden ver en sus diferentes medios y canales digitales. Y de igual manera, esta parte que está colgada en nuestra web, esta información, también lo vamos a transmitir en directo hoy a las nueve de la noche en nuestras redes sociales, como son Facebook, Twitter y YouTube. Así que estar pendiente, si alguien se perdió, pues puede verlo en la noche en directo. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia y nuevamente darte la bienvenida, mi querido Cristian. Permítame presentarle, ¿no? Cristian es economista y es concejal del Condado de Miami-Dade, un condado que tiene hoy por hoy más de tres millones de habitantes. Su experiencia profesional, él es, obviamente, concejal, como ya dijimos, estuvo del 2018 al 2020, con un, y esto es interesante, con un 62% de votos, convirtiéndose en el concejal con más votos en la historia del condado, ¿no? Reelecto en el 2020 hasta el 2024 con un 51%, es un nuevo récord igual en votos. Adicional, él es capacitador de la Asociación de Oficiales Latinos Electos de Estados Unidos, presidente de América Pro Builders 2003 y, hasta la fecha, director de Politics 180, es decir, asesores políticos, y participación en 58 campañas electorales como asesor. Miembro del directorio consejero de Miami-Dade, Family Friends Humps Foundation, y también es notario público en Florida. Mi querido Cristian, carambas, qué alegría y qué satisfacción tenerte aquí. Mil gracias y, bueno, ya hemos hablado de toda esa trayectoria, así que bienvenido. ¿Qué tal, Katia? Para mí un placer saludarte nuevamente. Nos vimos en Quito hace unos días apenas, unas semanas ya, y nuevamente un gustazo saludarte aquí y a todo tu público, a la gente que nos observa y nos escucha a través de la red. Así que siempre un placer conversar con ustedes y poder compartir un poquito de lo que se ha hecho, de lo que se puede hacer y siempre tratar de, de alguna manera, motivar e incentivar a que otra gente haga lo mismo y mejor. Sí, claro, y nuevamente agradecerte. De hecho, de eso se trata, mi querido Cristian, dar estos casos de éxito que realmente nos ayudan, nos inspiran, ¿no es cierto?, para que otros profesionales, otras empresas que han visto como una persona, pues que digamos que todos podemos conseguir el éxito a través de la perseverancia y de esta trayectoria. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo es que tú llegas a ser concejal y tienes este impacto tan grande? Has batido récord siendo una persona no radicada ahí, o sea, que no nació ahí, pero que, claro, has vivido un cierto tiempo, pero llegó a conectar y llegó, porque obviamente ese electorado, ese porcentaje de votos, es producto de que la gente tiene esa confianza. ¿Cómo lograste lograr esa confianza y batir esos récords para ser en este momento concejal? Sí, mira, yo lo que le atribuyo, y lo sé esto, y te voy a decir por unas estadísticas que yo saqué después de las elecciones, pero el contacto personal, el contacto directo con el votante tuvo mucho que ver. Yo lo que hice es que en siete meses recorrí casi siete mil casas, recorría más o menos mil casas al mes, donde yo golpeaba puertas, conversaba con la gente, también hubo rechazos, sí, claro que sí, hay gente que no te conoce, no perteneces tal vez a su ideología, a su partido, te cierran la puerta, pero en su mayoría yo veía mucha aceptación, gente que yo le golpeaba la puerta para hablar tan solo un minuto y explicarle quién soy, qué quiero hacer, cuál es el plan de trabajo, el plan de gobierno y nada más, y de repente terminaba una reunión de una hora adentro en la casa tomando café, porque la gente, si escucha algo que le llama la atención, muchas veces te hace pasar, te cuenta cosas, y eso fue muy importante, digamos, esas visitas fueron extremadamente importantes, no solo que causaron ese contacto directo, sino que me llevaron a mí a aprender y a conocer qué exactamente estaba pasando en la comunidad, porque yo tenía mis ideas, lógicamente que por eso me estaba postulando, pero tal vez yo sabía de tres o cuatro o cinco problemas, de repente cuando uno habla con la gente está enterado a la perfección de lo que está sucediendo, porque en muchas casas se repiten el mismo problema y cuentan de historias de cosas que quizás uno podía pensar que están bien. Luego de estos siete meses, ahí es cuando yo registro recién mi candidatura oficialmente, y eso fue una estrategia que funcionó, porque para empezar me mantuve fuera de radares casi siete meses, no todavía estaba en los radares de ningún contrincante, pero ya en elecciones, lógicamente que las cosas son diferentes, ya en campaña directa, la campaña se pone muy movida, es una campaña muy sacrificada, acá son 15 días de votaciones, 14 de votación temprana y el último día, que es el día 15, los 14 días de votación temprana son 12 horas de votación, entonces el candidato tiene que estar muy activo en los recintos electorales de 7 de la mañana a 7 de la noche, y su equipo también, y eso durante 14 días, y el día 15 que es también lo mismo, entonces al final son muchas horas de votación, estamos hablando de casi 200 horas de votación que existe, comparado a un país latinoamericano donde hay tal vez 10 o 12 horas de votación, entonces es un trabajo sacrificado la parte de la campaña, cuando se dieron los votos, para mí fue una sorpresa llegar a ese récord, se batió un récord en el 2018, se rompió ese mismo récord por 5 mil votos más en el 2020, pero yo, un estudio que yo saco en el 2018, yo pierdo en un solo barrio en el 2018, y es el barrio que no alcancé a visitar, entonces ahí está, digamos la respuesta, precisamente no llegué a ese barrio, no alcancé a visitarlo por motivos de tiempo, y ese barrio no votó por mí, y es el único barrio donde yo pierdo, entonces eso me dio a mí la fórmula exacta, de que cuando la gente no lo conoce a uno, no sabe quién es, quizás no vota por uno, o casi seguro que no vota por uno, porque nunca hubo ese contacto, entonces eso ocurre en las elecciones del 2018, y de ahí para acá, pues hemos mantenido lo mismo, ya digamos en el puesto hemos mantenido el contacto muy constante con la gente, yo tengo un martes cultural, por ejemplo, donde yo abro las puertas de mi oficina al público, la gente viene, y viene de todo, puede venir un artista, puede venir alguien de comunidad, una señora, un muchacho, un joven, un estudiante, puede venir cualquier persona, y expresar qué está pasando en la comunidad, y cómo lo podemos ayudar, y gran parte de los casos se resuelven en la misma oficina de ese día, viene alguien y con computadora en mano nos ponemos con el equipo, y resolvemos, llamamos, hacemos gestiones, y se resuelven muchos problemas, otros problemas toma un poco más largo, pero tener la puerta abierta ha sido muy importante. Qué maravilla, mi querido Cris, nuevamente felicitarte, y de hecho podemos sacar muchas enseñanzas prácticas que dan resultado, el digamos, ponerse en los zapatos de los demás, ponerse en un enfoque de servicio, de escuchar, tú tenías tus propuestas de campaña inicial, el cinco, cuando en base a tu experiencia, pero estar ya en contacto, el hacerte visible de manera transparente, hizo que la gente conecte contigo, y pues genere esa confianza tan importante. Esto es muy valioso, y lo que me encantó también es que luego de las votaciones, porque a veces lastimosamente pasa ahí en los políticos, que claro, se les ve a los políticos presentes en los barrios, dando la mano a la gente antes de elecciones, y luego pues se desaparecen y ya nadie conoce, entonces el tener este mecanismo de, y solucionar los problemas de manera rápida, yo creo que eso sigue sumando en que haya una confianza de parte del electorado por ver en ti una, digamos, un espíritu genuino en servir a los demás, en solucionar los problemas. Ahora, coméntanos, y justamente estas, ¿cuáles han sido los diferentes retos? Bueno, uno de los retos ya nos manifestaste, fue estas constantes jornadas muy intensas, donde pues solo el amor a lo que se quiere hacer hace que estés trabajando casi todo el día sin descansar por el tema de las elecciones, pero ahora, luego ya en el día a día, aparte de ir resolviendo y tener este gran éxito de tener las puertas abiertas y hablar con cualquier persona, es decir, que se sienta el electorado, que eres tú alcanzable, porque a veces uno dice ya son inalcanzables, ya no se les puede ni hablar, ni escribir, ni darle la mano, nada, ni peor, contarle las dudas. ¿Cuáles han sido hoy por hoy los mayores retos o incluso las mayores satisfacciones que tú has tenido con este poder que te entrega el público al estar a cargo de la concejalía? Bueno, digamos, retos han habido varios y hubo desde siempre, como decías tú al inicio, yo no pertenezco a la mayoría de acá, no nací tampoco en este país, la mayoría, por ejemplo, es mayoría cubana, hay un gran número de comunidad colombiana, comunidad puertorriqueña, comunidad peruana, son principales las cuatro, más o menos principales, los ecuatorianos, por ejemplo, acá representamos ni siquiera el medio por ciento en población. Entonces, se logró, digamos, conseguir el apoyo de todas estas nacionalidades y hoy en día me apoyan, y ese fue un reto. Fue un reto de también entender cada una de las culturas, cada una de las culturas tiene particularidades, uno tiene que aprenderlas y tiene que ser muy respetuoso con cada una de ellas, y eso sirve para conectar, así que sí fueron retos, hoy en día se han convertido ya en fortalezas, porque tengo un acercamiento y una relación bastante cercana con cada una de estas comunidades, así que hoy en día es mi fortaleza. Lo que hablabas tú de que el político en mayoría de veces desaparece, sí, así es, yo mismo he sido víctima de eso y por eso no lo puedo yo aplicar. Yo he apoyado a políticos, amigos, antes y ahora mismo, que hasta agradecieron casi que el día de la victoria, pero nunca más los vi, nunca más contestaron un teléfono, un email, y nunca más cooperaron con esa comunidad, excepto cuando viene una reelección, nuevamente aparecen. Entonces yo siempre critico mucho eso, creo que no se merece el público ni el votante, la comunidad no merece eso. Yo lo he evitado, no puedo estar en todo, a veces la gente quiere que estés en todo y no lo puedes, pero en su mayoría sí. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo en campaña, es curioso, en campaña el político tiende a estar en todo. Si lo invitan a un bautizo, está ahí a un partido de básquetbol, a un partido de fútbol, a todo, porque sabe que ahí tiene tarima, tiene micrófono, tiene gente que pueda votar por él. Pues ya electo, hay que darse el tiempo de hacer lo mismo, de darle la misma importancia a ese bautizo de esa persona, de ese líder comunitario, a esa inauguración de la cancha de básquetbol, a esa inauguración del campeonato de deportes, del mercado, de la gente, de la costurera, estar en esos actos importantes en cuanto se pueda, no se puede estar en todos, y yo mismo no he podido estar en todos. Hay veces que te hacen 10 invitaciones en un día, entonces uno no alcanza. Pero tratar de acercarse en el tiempo, eso es el tiempo que uno tenga y estar con la comunidad. Y lógicamente cumplir para lo que lo eligieron, lo eligieron para unas ciertas funciones, cumplir con eso, estar con la comunidad. Entonces, los retos han sido varios. Uno de los retos también es que yo siendo nuevo en política, apenas estoy tres años, no soy político de carrera, soy economista de carrera. Pues también a veces uno, no es tan fácil crear equipos con personas que llevan muchos años, gente que lleva 30 años en política y tiene una manera de hacer las cosas. No es muy fácil. Lógicamente que en cuanto haya aceptación del público, también uno crea cierta resistencia de otros políticos, sí, pero también ha habido los políticos que han querido trabajar y que hemos hecho equipos y que se ha logrado hacer las cosas. Yo en mi caso no me considero un político y sigo siendo no político, soy un servidor público y me gusta lo que hago. Le he tomado una pasión muy grande y hay una parte importante que no quiero olvidar, que uno tiene que aprovechar un poder de influencia positiva que uno puede tener. Y la palabra influencia a veces es mal vista, pero la influencia positiva es muy buena. Y yo lo descubrí en el camino, ¿no? ¿Cómo lo descubrí en el camino? Una vez, por ejemplo, doy un ejemplo. Alguien me llamó y me dijo, concejal, tal vez usted me pueda ayudar a conseguir una silla de ruedas para un familiar mío que es de bajos recursos. Le dije, no tengo idea, no es parte de mis funciones, pero vamos a ver. Yo lo puse en mis redes, en WhatsApp, en Facebook, Instagram, etc. Y de repente tenía yo 10 sillas de ruedas al otro día. Me las estaban donando, me las querían ir a dejar a la casa, dejar a la oficina. Y ese día descubrí que podía yo tener un poder de influencia positivo. La gente estaba contenta de entregar su silla de ruedas. Entonces, empezamos un programa que se llama The Wheelchair Program, que entregamos estas sillas de ruedas a la gente, tomamos videos, tomamos fotos, el donante sabe dónde está su silla de ruedas. Y desde ahí se creó esto, recibir sillas de ruedas andadores, este tipo de artefactos ortopédicos para entregar a la gente que lo necesita. Porque hay gente que tiene una silla de ruedas y la usó por dos o tres días, una semana, o quizás ni la usó. Entonces, la pueden donar. Entonces, me di cuenta de que para eso puedo ejercer influencia positiva. Lo mismo pasó en COVID. En COVID, yo digo que hubieron tres servidores públicos. Uno, que no supo qué hacer, se escondió debajo de la cama. Hay otro que salió a hacerlo, pero lo hizo torpemente. No se preparó, no fue estratégico. Y hay otro que lo hizo bien. En nuestro caso, creo que lo hicimos bastante bien. Logramos conseguir, por ejemplo, donaciones de compañías que nos donaban miles de mascarillas para entregar a la gente cuando recién empezó el COVID. Entregábamos en los restaurantes, en los establecimientos públicos. Porque hoy en día una mascarilla quizás no representa. Cuando empezó esto, había escasez de mascarillas. La gente estaba un poco desorientada. De ahí, por ejemplo, también tengo yo el apoyo de empresa privada en los supermercados. Me donan comida. Mañana precisamente estaremos entregando mil cajas de comida que entregamos todos los meses. El condado Miami-Dade no es la excepción de haber sido golpeado por una crisis. 18 mil negocios cerraron el año pasado. Entonces, estamos todos recuperándonos a nivel mundial. Entonces, a mí me ha preguntado de dónde sale todo esto. cómo las compañías te apoyan para las máscaras, para la comida, para las sillas de ruedas. Dicho, bueno, es cuestión de llamar. No me abrieron la primera puerta. Llamé a 10 compañías y una de ellas me abrió la puerta. Y al ver que hay transparencia, al ver que hay una entrega oficial, directa, que no hay nada extraño, pues siguen colaborando. Y todos los meses tengo ya esas colaboraciones para la comunidad. Asimismo, los equipos de trabajo. Yo tengo muchos voluntarios que vienen a esto que no cobran un centavo. ¿Y por qué lo hacen? No lo hacen a cambio de nada. Lo hacen a cambio de que ver una comunidad mejor, confían en uno como servidor público, quieren hacerlo, se sienten bien, ven que han hecho una obra hacia la comunidad, saben que es una obra transparente y no solo eso. A esto es muy importante también. Hay que, en este caso, si viene el dicho, predicar con el ejemplo. Ninguno de mis eventos son eventos donde yo estoy ausente y mando a los equipos a que lo hagan. Estoy yo ahí, desde la armada de la carpa, la armada de las sillas, la armada de todo el evento, estoy yo desde las 7 de la mañana y hasta que se acabe. Eso es muy importante. Hay servidores públicos que mandan a sus equipos y ellos no aparecen y tal vez aparecen cinco minutos para una foto. Entonces, ese tipo de cosas crea que los equipos sean fieles a una causa y que participen y que la obra se haga de una mejor manera. Maravilla y nuevamente felicitarte que de eso se trata. Has mencionado varias cosas interesantes que quiero acotar. Una es el tema de la transparencia. Tanto empresas y personas que se han sumado al voluntariado han visto esa transparencia y nuevamente volvemos al tema de estar con esa vocación de servicio, de servir a los demás y conectar, aprovechar este círculo de influencia que efectivamente cuando ampliamos el círculo de influencia y sin duda será cuando uno está en un puesto de poder tiene un grado de influencia y utilizarlo de manera positiva para el servicio, para la comunidad ayuda mucho. Hay algo que también me ha encantado y es que bueno, no como líder estás arriba o no eres el jefe como se dice comúnmente, sino el líder, el que está junto con las personas trabajando y poniendo el hombro para que te vean justamente de igual a igual y vean que hay ese compromiso y no porque se llegó a un tema de poder pues ya como tú bien dices hay veces que la gente puede solo se acerca a la foto y ya está y esto habla mucho de, bueno, digamos que los principios, los valores del ser humano que está detrás de este puesto ¿no es cierto? y hace que se genere toda esta sinergia maravillosa con empresas privadas, con gente particular que apoya para que la comunidad crezca ¿no? Ahora, ¿ha habido algún momento sin duda algo y ya lo mencionaste es que situaciones de crisis donde digas wow, o sea ay, ¿por qué me metí en esto? Algo que tú digas tengo ganas de dejar la toalla porque no sé o hay gente que antes estaba en la política que lo manejaba de diferente forma que no se compagina con mi visión ¿hay algún tema que tú digas wow, esto sí que me costó y cómo lo solucionaste? En realidad no, no creo que ha habido un momento así tan grave donde yo haya pensado digamos en botar la toalla en abandonar el proyecto más bien no he sido parte de mi personalidad ha sido eso toda la vida los retos me gustan yo fui criado en deportes y fui criado en equipo estuve en muchos deportes y entonces eso aún aprende a trabajar en equipo aprende a que no siempre se gana a veces se pierde yo estaba preparado el año pasado también podía ver la posibilidad de perder las elecciones yo ni siquiera estaba en campaña yo estaba repartiendo mascarillas ayudando a la gente concientizando visitando negocios tratando de que la economía se levante mientras mis rivales estaban ya en campaña entonces yo no estaba preparado para una campaña sin embargo el trabajo sirvió para que la gente vuelva a confiar en uno pero hoy en día ¿qué es algo feo de la política? realmente es muchas veces el que queremos competir entre varios servidores públicos queremos ganarnos la tarima queremos robarnos el micrófono queremos robarnos el protagonismo y eso es equivocado yo en mi persona no lo he hecho siempre trato de compartir una tarima si hay una tarima y a qué me refiero con esto que cuando hay un proyecto pues mientras más nos unamos al proyecto y más fuerza creemos está mejor y no importa si el de acá es de otro partido de otra ideología si es de otro puesto o no si es de otro barrio de otro distrito de otro sector pues mientras más personas nos unamos a un proyecto lo hacemos yo en lo personal llamo siempre a varios colegas a que nos donamos y lo hagamos el que no quiera hacerlo no lo hace hay un ejemplo que yo digo aquí es que no es fácil encender un carro dañado cuando un carro está descompuesto convencer a amigos incluso a veces a la misma familia a veces y a colegas convencerlos de que vamos a cargar la batería del carro vamos a prenderlo vamos a empujar este carro está dañado pero confíen que más adelante va a andar y nos vamos todos aquí no es fácil la gente le gusta subirse ya cuando el carro está a toda velocidad porque ya es más cómodo ya está el aire acondicionado encendido ahora sí me subo es triste esa parte pero yo en lo personal ya me ha pasado yo he encendido el carro solo o con uno con dos o con tres y en el camino se va subiendo gente está bien así somos los humanos pero nunca se me ha ocurrido bajar a nadie del carro porque ya uno se vuelve mucho más consecuente digamos y te vuelves un poco más de comprender situaciones de la gente pero eso es a veces difícil la competencia que podamos crear y que alguien no se sume a un proyecto simplemente porque no voy a ser la estrella del proyecto si no voy a ser la coestrella o el coprotagonista entonces no me subo al proyecto no apoyo y quizás hasta lo boicoteo eso pasa muchas veces en servicio público nosotros lo vemos yo veo también la política en Ecuador algo parecido a veces no se unen asambleístas por este partido por el otro porque tú vas a brillar más que yo cuando hay que unirse por país hay que unirse por comunidad hay que unirse por ciudad la parte de la transparencia que hablábamos antes de saltar a otro tema es muy importante la parte de la transparencia es muy importante porque para ser un servidor público nadie puede entrar con la visión de hacerse rico de hacerse millonario de no producir nada en su parte privada porque ahora vengo yo a producir o a vivir de un estado y hacerme millonario o hacer tal o cual movida que gestione a mis que facilite la vida de mis amigos y mis familiares esa no es la parte de un servidor público el servidor público tiene que entregarse a su comunidad y esto no es para enriquecerse es para servir a un pueblo que lo eligió a uno y cambiar crear realmente cambios en la comunidad pero cuando se hace se trabaja de esa manera la gente buena lo percibe y esa es la gente que vuelve que vuelve a apoyar y hay políticos que si no lo hacen pues serán condenados a que nunca más los vuelvan a elegir y nadie quiera saber de ellos así que por ahí va más o menos todo esto de la ética del valor que hay que ponerle a esto claro que sí y bueno ahora hablando de la ética de la transparencia de esa vocación de servicio Cristian Ceballos ¿cuáles son sus objetivos o a dónde se ven tres en cinco años? bueno yo sé que voy a estar en una posición política también sobre todo porque me ha gustado mucho esto yo en realidad le he tomado pasión a esto le digo si no lo tuviese pasión no estaría yo todo lo que me meto es tengo que verle pasión en un trabajo en un negocio en una empresa si no hay una pasión si yo no estoy enamorado de esa actividad no lo hago y si esto me aburriera o no aporto en absoluto o veo que mi gestión no está haciendo nada pues no lo hiciera le he agarrado mucho cariño a esto tengo ahora yo una posición hasta el 2024 este es un periodo más largo que el anterior el anterior fue un periodo irregular porque se hizo una elección especial porque había un concejal anteriormente etcétera este ya es un periodo completo hasta el 2024 entonces sé que por lo menos tengo casi tres años un poquito más de gestión todavía me veo en una posición política no sé cuál todavía o me veo en una posición de servidor público sí tal vez en alguna posición donde pueda yo tener un brazo más fuerte para crear más cambios a mi comunidad y traer más progreso claro que sí mire una cosa que quiero decir también es desde acá me gusta muchísimo porque Miami Day siendo el sexto condado más grande de los Estados Unidos el condado más diverso de los Estados Unidos y con más conexión hacia Latinoamérica yo llevo un proyecto que es de cooperación internacional y que lo he hecho con Ecuador lo hice hace poco acabo de regresar de Colombia lo hemos hecho con Costa Rica con Honduras etcétera y otras ciudades más que vienen de países latinoamericanos principalmente por ejemplo ahora con Ecuador en estos días tal vez de aquí a lunes llega finalmente ya un embarque de 30 mil prendas de ropa nueva que yo envié a las alcaldías en Ecuador se hará una entrega donde habrá videos etcétera me hubiese gustado estar ahí presente pero lamentablemente se demoró un poco el embarque pero está por llegar hoy hablé con la con la Naviera está por llegar hoy o mañana y se va a hacer entrega a todas estas alcaldías mil prendas de ropa nueva a cada alcaldía es un trabajo de donación que yo hice y esta ropa me la donaron a mí acá así que se me ocurrió mandarla a Ecuador y ese es uno de los brazos que uno tiene desde el condado Miami-Dade que no me aleja de mi país natal no me aleja de mi gente sino que más bien me acerca hoy en día tengo mucho más injerencia digamos en temas de cooperar con Ecuador que lo tenía en la vida privada entonces este tipo de posición desde el condado Miami-Dade que es una posición muy internacional hacia Latinoamérica me gusta mucho genial porque claro haces servicio dentro de Miami y también a otros países ¿no? a Ecuador que es el país que te vio nacer y a otros países también felicitaciones Cristian estamos casi por terminar palabras finales algo que no haya preguntado que no te haya preguntado y con lo que quieras despedirte de la audiencia bueno para mí es muy importante contar este tipo de vivencias para crear esa influencia y motivar e incentivar principalmente a gente nueva que quiera entrar en la política que quiera ser servidor público hay maneras de hacerla de una manera limpia de una manera bonita chévere agradable honesta honrada muchas veces en Latinoamérica se tiene una mala percepción del político y entiendo el porqué hemos sido mentidos y engañados por mucho tiempo pero hay una manera de hacer las cosas correctas de sentirse uno bien de irse a dormir en paz porque uno está sirviendo a una comunidad sin ningún otro tipo de interés entonces este tipo de charlas para mí son agradables porque sé que alguien las está viendo alguien las está escuchando y alguien se está motivando a entrar en política ser un servidor público y hacerlo de una manera correcta de una manera honesta de una manera servil y de una manera efectiva y ejecutiva así que eso es el motivo de esto y siempre yo agradecido con ustedes por el espacio claro que sí bueno y con eso nos quedamos con que más profesionales personas pues vean la política como un mecanismo de servicio de apoyar de empoderar de vivir de esa pasión ¿no es cierto? de ese entusiasmo y de hacerlo de manera transparente que si se puede vemos ejemplos claros de cómo ecoterráneos nuestros están triunfando en otros lados en Miami y que no solo hacen vocación de servicio en Miami sino que buscan también buscar estas energías para apoyar también desde lejos acá en Ecuador así que felicitaciones Cristian por este todo este trabajo que llevas por dentro y augurarte todos los éxitos de aquí en el futuro porque personas así como tú transparentes y que buscan estar en esta vocación de servicio necesitamos muchísimos más así que bueno que me olvidaba la gente que quiera contactarse contigo por dónde lo puede hacer claro que sí estoy en Facebook como Cristian Ceballos también la página Councilman Cristian Ceballos y también en Instagram como Ceballos Miami y Council Ceballos en Twitter estoy como Ceballos Miami Ceballos con C y de Córdoba perfecto y te voy a pedir que me mandes los enlaces para que queden en las notas del programa si alguien quiere conversar directamente con Cristian vemos que justamente es esta persona de manera humilde que pues a pesar de estar en una situación de poder busca conectar y ver sinergias así que con eso nos quedamos mi querido Cristian gracias y gracias a la comunidad por estar ahí por escuchar el video podcast en los diferentes podcast Spotify Google Podcast iVox iTunes en el formato de video en YouTube ya saben las retransmisiones que hacemos en las diferentes redes sociales y por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría nuevamente dar las gracias a nuestros patrocinadores que en este caso son Head Systems con soluciones tecnológicas para las empresas apalancándose en equipos de alta tecnología como es Hügel Packard y Aruba así que pues bueno nos vemos y nos escuchamos el día de mañana rematando la semana con el video blog de Katia se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos chau chau un abrazo Katia estuve bien chau 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 chau